Vienen dos nuevos movimientos insignia del juego, pero ¿qué tan rotos podrían estar? ¡Miremos! Y bueno a todos, bienvenidos a un video más de mi canal, el episodio más de Pokémon GO. Como saben, llega Rayo Fusión y Llama Fusión, los movimientos insignia de Zekrom y Rashidam, para quien no sepa eso. Para quien no sepa, Rayo Fusión es insignia de Zekrom y de Kyurem negro, y Llama Fusión es insignia de Rashidam y Kyurem blanco, por si acaso, para que no se hagan enredos. Ahora, esto nos ayuda a decir, ok, es el primer punto de información que tenemos, sí o sí esos movimientos van a ir a ellos, nadie más, sí o sí, sin ninguna duda. Así que, número uno. Número dos, sí o sí van a ser movimientos de carga, están puestos así en el código y nadie realmente nunca cambia eso, cuando ya está de carga, está de carga y punto. Como está puesto o declarado en el código, es de esa manera, así que no tendría por qué cambiar eso. Así que, check número dos. Y es la única información que tenemos hasta ahora, salvo lo que ya acabamos de decir. Entonces, ¿cómo podríamos extrapolar su potencial dentro de lo que sería en batalla? Primero, veámoslos en los juegos regulares. De hecho, vamos a mirar que Rayo Fusión, van a ver que de normal tiene potencia 100 y precisión 100, ok, tipo eléctrico, obviamente, y PP 5, dígase 5 usos en batalla en los juegos regulares. Y van a ver que tiene el siguiente efecto, que es Rayo Fusión causa daño y no tiene ningún efecto secundario. Pero, al usar este movimiento después de Llama Fusión, su potencia se duplica a 200. Igualmente, Rayo Fusión se duplica después de usar este. Así que se duplica mutuamente. Básicamente, si uno hace constantemente uno y otro y otro y otro y otro y otro, va a tener el chance de hacer 200, 200, 200. Y justo esa es la idea, ver, hacer los movimientos juntos entre Reshiram y Sekron y complementarse. Es un poco la situación. Recordemos que Reshiram, Sekron y Kyurem todos juntos forman el dragón definitivo que nunca se ha conocido, pero esa es la idea de ello y por eso se complementan, ¿saben? Ahora, ¿cómo es Llama Fusión? Llama Fusión es total y completamente idéntico, pero de tipo fuego. 100 y 100, después de usar el movimiento, causa el doble de daño, 200. Y después de usar este movimiento, el otro movimiento tiene doble de daño, 200. Como les digo, es una cosa mutua. Yin y Yang saben constantemente. Esa es la idea de esos dos movimientos. Por lo que sí o sí, lo que nos da información esto es que en Go van a ser idénticos. Tienen que ser idénticos movimientos porque esa es la idea de estos dos movimientos. Solo que uno de fuego y uno eléctrico, reitero. Entonces, ¿qué otro movimiento podemos pensar que haga mucho daño en Pokémon GO, por ejemplo? Y me puse a pensar, ok, yo creo que la mayor señal de algo o movimiento similar a algo como esto sería Aerochorro. Aerochorro es el movimiento de Lugia. Y van a ver que de normal también hace 100 y 95. Eso sí, Aerochorro no tiene el chance de hacer 206 con cierta circunstancia, pero Aerochorro sí que tiene un chance muy elevado. 12.5 de asestar un golpe crítico, lo que es más daño. Por lo que tenemos paralelos interesantes aquí. Entonces, vamos a comparar directamente con la base de datos de Gamepress lo que hace Aerochorro y lo que podrían hacer esos movimientos. Pueden ver que Aerochorro tiene 170 de daño y 75 de energía. Y de una vez, antes de que pregunten, ¿por qué hay tres Aerochorros y hacen lo mismo todos? Porque en PvP no hacen daño diferente, pero en PvE, por ejemplo, si ponga Aerochorro plus plus, van a ver que en PvE hace 225. Es un montón más de daño, pero eso no es la conversión que estamos teniendo ahorita o que estamos buscando tener ahorita por si acaso. Entonces, ¿cómo podría ser en PvP? Que es obviamente el mayor interés. Aunque, ojo, sí les tengo que decir que si en PvE esos movimientos hacen 170 a lo que sea, eléctrico y fuego, eso puede ser fundamental. De hecho, ya sé que Krami y Rationamp son decentes para atacar James y Raids, por lo que probablemente eso también vayan a hacerlo. Por más que no sea 200 y pico, como con Aerochorro plus y plus plus, ¿saben? Pero digo, cosas que pensar, cosas que pensar. Entonces, yo lo que propongo son uno de dos caminos. El primero es que sea un clon absoluto de Aerochorro, fácil, directo y al punto, ¿saben? Lo que ya hace Lugia, pero de este otro lado. La ventaja es que esto nos va a poner de una vez en el tablero un movimiento que ya ha sido utilizado por un Pokémon que es hiper prevalente en la Liga Master. Que además es un Pokémon que es mucho más tanque de lo que lo son Secreom o Rationamp, por lo que de una vez se contrabalancea la situación ahí. Por lo que podría haber hasta que le bajaran 5 de energía, por ejemplo, sea 70 o 65 de energía, por lo que haría ese mismo daño. Así que son las condiciones como de clon de Aerochorro que yo vería. 170, 75, idéntico o 170 y tal vez un pelín más de energía. Uno de esos dos caminos son los que veo inicialmente. Ahora, el otro camino que podríamos tomar es que si se fijan, lo segundo más alto de daño es 150. Que esos son Hiperrayo, Rayo Solar, Onda Certera, Electrocañón, Cometa Draco, Giga Impacto. De hecho, Electrocañón es un ejemplo interesante porque es un movimiento que recientemente ha tenido mayor... Bueno, recientemente entre comillas, pero esta época más reciente ha tenido mayor notoriedad y 150-80 es lo que termina teniendo. Yo no creo que terminemos en un grado como este porque obviamente Electrocañón también tiene ese efecto. Así que claro está que eso es parte del contrabalance. Lo otro que podríamos ver es algo como Onda Certera, por ejemplo, que es 150-75. Pero si estamos otra vez en los 75, reitero, creo que debería ser un pelín más de daño por lo que Aerochorroclón sigo prefiriéndolo. La única manera en la que veo 150 es si es decentemente menos energía. Porque si se fijan, Cometa Draco, de pronto, 150-65. Es que aquí, eso es lo que pasa. Mucha gente me dirá, pero es que no estaría muy roto si tuvieran un movimiento de ese estilo de tipo eléctrico-fuego. Sí y no. Sí, en general, sería un muy buen momento. Además porque no tendría ninguna cosa en contra, como si lo tiene Cometa Draco. Así que es como... Tal vez aquí ya sea un poco demasiado. Estoy de acuerdo en eso y por eso me quedo pensando en el de... ¿Será? ¿Será? Eso sería mi ideal y sería lo más genial de ver. Pero probablemente sea un clon de Aerochorro al final del día. Creo que es lo que más calza. Si se fijan, hemos visto un montón de caminos, pero el clon de Aerochorro es lo que más... O algo muy cercano a un clon de Aerochorro es lo que probablemente terminará siendo este movimiento. Es, ojo, también Niantic podría irse por el lado opuesto de la cosa. Porque uno cuando dice, ok, tiremos mucho daño. Mucho daño no siempre significa un golpazo enorme inmediato. Puede ser varios golpecitos más pequeños y que eso acumule a un montón de daño real. Y ese podría ser otro camino que ir a tomar Niantic. Pero eso sería un camino mucho más inesperado. Porque uno lo que esperaría en este caso es algo como Aerochorro. Contundente y al ganar. Boom. Bombazo. Pero podrían hacer una cosa, fragmentarlo. Saben que sea como, no sé, 70 de daño por 35 de energía. Un hoja agudo, algo por el estilo. Y eso haría a la larga más daño. Será algo que pensar. No sé yo qué tanto quieran hacer algo así. Pero... Pero bueno, es lo que tengo que decir por ahora. Esos son los dos nuevos movimientos. Por ahora, lastimosamente, no podemos decir muchísimo más que esto. Pero lo que sí quiero es que ustedes, y generar la conversación como siempre hacemos con estos videos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo creen ustedes que sería el balance perfecto entre lo que podría ser de daño grande? Y lo que podrían terminarle brindando a esos pokés. Porque al final del día, igual, Sekrom y Ratchetham son bastante buenos per se. Por lo que hacer alguna otra cosa demasiado loca, tampoco la idea de romperlo. ¿Saben? Así que, ¿qué piensan ustedes? Ponganlo en los comentarios. Nos vemos con más. Y en el próximo episodio. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.